Hablemos de los puertorriqueños residentes de Miami. Ahora podrán solicitar sus certificados de nacimiento y otros documentos de identidad en el ayuntamiento de la ciudad. Laura Molina nos informa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y es que los puertorriqueños residentes de Miami antes tenían que ir hasta Orlando o viajar a la isla para solicitar documentos legales y de identificación como el acta de nacimiento. Ahora este servicio lo estarán ofreciendo aquí en el ayuntamiento de la ciudad. Los puertorriqueños en el sur de la Florida podrán tramitar por primera vez sus documentaciones oficiales en el ayuntamiento de la ciudad de Miami. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, hizo hoy este anuncio junto a miembros de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. La medida permitirá a decenas de miles de puertorriqueños agilizar sus trámites. Esto es un acuerdo para colaborar con la comunidad puertorriqueña y darle a la alcaldía para ellos poder venir aquí a recibir los documentos que posiblemente se han perdido a través de diferentes eventos como el huracán María. Entre los documentos que se podrán solicitar se encuentran actas de nacimiento, certificaciones de matrimonio, identificación para licencias de conducir y hasta ventas de sellos del gobierno puertorriqueño. Para mí es otra oportunidad de colaborar con esta comunidad que es tan importante para nuestra ciudad y que yo he tratado de aliarme con tanto como las otras comunidades en esta gran ciudad. Hablamos con Raquel Franco, la primera persona en beneficiarse de este nuevo servicio, quien indicó que está muy complacida con la colaboración. Contentísima de no tener que manejar tres horas a Orlando, pero la verdad que es súper bien, la verdad que lo hacen súper cómico, súper fácil. Y en las próximas semanas estarán anunciando fechas y horarios en las que usted podrá venir a solicitar estos documentos aquí al Ayuntamiento de la Ciudad de Miami, pero tendrá que hacer una cita primero en el enlace que aparece en pantalla. Yo soy Laura Molina, ahora continúen con más de América Noticias.